Buenos días padres de familia, gobernador, diputado Ricardo, maestro Arturo, Tulio, por allá andas, saludos. Gobernador, para comentarle que durante el 2017 usted visitó este plantel educativo con el entonces diputado Víctor Martínez Toledo. Usted empeñó su palabra para apoyarles, posteriormente vino un sismo que nos afectó una parte de las instalaciones y en mesas de trabajo con los padres de familia y la directora se acordó la sustitución del plantel y la rehabilitación de alguna espacio más. El día de hoy, gobernador, a sus espaldas se encuentra un edificio nuevo que contiene cuatro aulas didácticas, más la dirección, más el pórtico de entrada, más unos servicios sanitarios en la parte de arriba y enfrente tenemos aulas nuevas, rehabilitadas, una explanada nueva, barra perimetral, el pórtico de entrada y todo ello se construyó, todo ello se construyó con una inversión de 6.9 millones de pesos que seguramente viene a contribuir para que estos niños aprovechen más los procesos de enseñanza de organización. Gobernador, quisiera darle parte, como ya es una costumbre, cómo vamos a echar pancín. De las 171 obras, con un poco más de 580 millones de pesos que se están invirtiendo hasta los cuatro primeros años de gobierno, tenemos 114 obras terminadas. Estamos trabajando en este momento en 24 y seguramente durante el mes de julio estaremos incorporándonos algunas más y el resto del año para completar 171 obras más, 171 obras en total. Gobernador, la SPAE, le comento, estamos en los últimos detalles, seguramente esta última semana será la de los detalles y ya estará lista para ser entregada también a la comunidad. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, Guineo.